Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer el análisis de un circuito ya están indicadas las corrientes I0, I1 e I2 si no son los caminos correctos cuando hagas el cálculo te va a dar negativo significa que los sentidos son contrarios algunas cosas a tener en cuenta la polaridad de la fuente es dato cuando vos recorres una fuente de menos hacia más la vas a considerar su voltaje positivo si recorres la fuente de más a menos lo consideras negativo con respecto a la resistencia presta atención al sentido en que ingresa la corriente a la resistencia porque en una resistencia se produce la caída de tensión una resistencia produce la disminución del voltaje entonces ¿qué pasa? cuando la I2 por ejemplo atraviesa esta resistencia tengo que decir que acá hay más y acá hay menos ¿por qué? porque cuando miro la diferencia de potencial me tengo que dar cuenta que el potencial eléctrico aquí es menor, es mayor que aquí claro, ha disminuido fíjate, el más significa eso que el potencial eléctrico aquí es mayor que aquí lo mismo ocurre acá, fíjate si uno atraviesa de esta manera la resistencia de 10 ohms entonces acá tenemos más y acá tenemos menos eso ¿por qué ocurre? y bueno, porque el potencial eléctrico al ingreso va a ser mayor que el potencial eléctrico al egreso porque la resistencia es la responsable de la caída de tensión bueno, vamos a empezar analizando un par de mallas acá hay con dos mallas alcanza para resolver el sistema y tené en cuenta una cosa cuando vos recorres una malla la sumatoria de todos los voltajes te tiene que dar cero y esto tiene que ver con la conservación de la energía porque vos fijate que y es una de las leyes de Kirchhoff vos fijate que el voltaje en la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga entonces claro, la suma de todos los... vos imagínate, la fuente entrega energía la resistencia la disipan y bueno, la suma me tiene que dar cero o lo que es lo mismo la energía entregada por la fuente tiene que ser igual a la disipada por la resistencia es exactamente el mismo concepto ¿está bien? bueno, o sea que planteémonos que la suma de voltajes en una malla tiene que ser cero si yo recorro esta malla fijate, la malla, camino cerrado salgo de un punto, lo recorro sin ninguna bifurcación, vuelvo al mismo punto empecemos a analizar la primera malla bueno, aquí fijate que la fuente la vamos a recorrer en este sentido a la primera malla la fuente va a ir de menos a más la vamos a considerar positiva su voltaje, 20 voltios cuando recorro este camino lo hago de más a menos así que vamos a colocar menos menos ¿qué voltaje hay acá? el voltaje es I1 que no lo conozco por 10 ohms y todo esto es igual a cero bueno de acá podemos tranquilamente pasar I1 por 10 ohms sumando al otro miembro y los 10 ohms dividiendo me queda 20 volt dividido 10 ohms y acabamos de obtener el valor de I1 que es de 2 amperes bueno dos datos ya conocemos el valor de I1 pero además nos dio positiva quiere decir que era correcto el sentido de circulación de I1 bueno vamos a plantearnos la segunda malla a ver vamos a plantearnos esta malla esta malla vamos a ver a partir del punto A la vamos a recorrer hasta llegar al punto B bueno ahí nos vamos a encontrar fijate en primer lugar con una fuente que va de menos a más o sea que sube el potencial eléctrico por eso ponemos 12 volt positivo y corresponde a esta fuente pasamos por una resistencia la resistencia por supuesto de más a menos nos disminuye el potencial eléctrico y es I2 por 5 ohms bueno pasemos a esta fuente que de nuevo nos disminuye el potencial eléctrico porque pasa de más a menos nos disminuye el potencial agarante que la fuente la considera positiva cuando va de menos a más o sea que tenemos menos 8 voltios y acá nos falta recorrer el camino de B para llegar a que tenemos de menos a más y ya sabemos cuánto da de menos a más ya sabemos que es I1 por 10 pero I1 ya está resuelto I1 es 2 amperes por 10 ohms acá fijate que recorres de menos a más por eso la consideramos positiva todo ello igual a 0 bueno ahí hemos recorrido la malla desde A hasta B salimos de A y volvimos a A bueno a ver hagamos cuentas hagamos cuentas acá tenemos 12 voltios menos 8 son 4 voltios acá fijate que tenés 20 voltios 2 por 10 20 voltios bueno son 12 menos 8 y más 20 y todo esto me da 24 voltios 24 voltios y vamos a pasar I2 por 5 ohms que está restando lo vamos a pasar sumando el otro miembro nos va a quedar I2 por 5 ohms bueno 5 ohms que pasarán dividiendo 24 voltios dividido 5 ohms y esto nos va a dar la intensidad de corriente 2 bueno que también da positiva quiere decir que el sentido era correcto 24 dividido 5 da 4,8 y 2 da 4,8 bueno nos falta conocer 4,8 amper nos falta conocer ahora el valor de la corriente y sub 0 para eso nos vamos a plantear otra de las leyes de Kirchhoff que tiene que ver con la conservación de carga es decir la suma de intensidad de corriente en un nudo tiene que ser 0 ¿por qué? bueno tiene que ser 0 porque la cantidad de intensidad de corriente que ingresa tiene que ser igual la misma que egresa que sale porque bueno la cantidad de carga eléctrica que ingresó tiene que ser igual a la que salió porque si no va a quedar carga atrapada en el nudo o el nudo estaría creando carga por eso la suma de intensidad de corriente en un nudo por ejemplo en A lo tomo A porque participa tiene que darme 0 tiene que darme 0 bueno vamos a plantearlo acá la suma de intensidad de corriente del punto A me tiene que dar 0 y voy a anotar positiva a I sub 0 porque ingresa al nudo I1 negativa porque sale del nudo e I2 negativa porque sale del nudo bueno todo esto igual a 0 quiere decir que I sub 0 sería pasando I1 y I2 que están restando lo pasamos sumando sería la suma de I1 más I2 bueno entonces I sub 0 cuánto nos va a dar I1 vale 2 Amper I2 vale 4,8 sumadas van a dar 6,8 Amper y tenemos todo 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 calculado tenemos todas las intensidades calculadas si querés saber la diferencia de potencial en esta resistencia lo único que tenés que hacer es I2 por 5 Ohms suponete que quieras determinar el voltaje que hay en la resistencia de 5 Ohms lo único que tenés que hacer es I2 por 5 Ohms que sería 4,8 Amper por 5 Ohms y ya la vamos a determinar ¿verdad? por ahí lo único que faltaba calcular creo que lo demás porque acá ya sabemos que la caída de tensión de la resistencia es 20 Vol era de esperar ¿no? era de esperar fíjate que el punto A está conectado al borde de la fuente de 20 el punto B también era de esperar que sea 20 Volt bueno son 4,8 por 5 y esto nos da 24 Volt 24 Volt es la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto la caída de tensión en esta resistencia si yo recorro si yo recorro esta malla esta malla la recorro voy a obtener el mismo voltaje que hay de este lado ¿no? 20 Volt fíjate seguida 12 ahora lo vamos a hacer para que termine el análisis no te voy a borrar un cachito acá o a ver si si lo vamos a borrar acá total vos en el video podés retroceder y volver a mirar vamos a analizar el voltaje que hay desde A hasta B a ver tenemos una fuente de 12 Volt ¿está bien? tenemos acá una caída de tensión la caída de tensión es de 24 Volt y tenemos aquí otra caída de tensión porque claro la fuente va de más a menos entonces tenemos otra caída de tensión que es 8 Volt y ahí llegué hasta el punto B entonces esto me va a dar la diferencia de potencial o voltaje que hay entre A y B bueno hagámoslo a ver son 12 menos 24 y menos 8 y por supuesto que va a dar menos 20 Volt menos 20 Volt significa que la diferencia de potencial entre A y B es de 20 Volt si colocás el voltímetro aquí te va a dar 20 Volt y al esperar si la agujita del voltímetro va para el otro lado o el digital te marca negativo das vuelta los bornes de tu voltímetro y te va a dar el valor correcto te va a dar positivo 20 Volt bueno espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas a Facebook Whatsapp Instagram el medio que vos quieras pero no te quedes con dudas mirá que no es nada del otro mundo esto nos vemos en la próxima chau chau no te quedes no te quedes